el comentario de Abel Guzmante. Gracias y buenas tardes, amigos y amigas, el gobierno de la tarde, gran abrazo, y agradecer a Dios el privilegio de compartir cada día nuestros pensamientos con ustedes. Si estás deprimido, estás viendo el viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo el presente, Lao Tse. Definitivamente mirando, siguiendo las perspectivas del dos mil veintitrés, del dos mil veintitrés, mucha incertidumbre en lo relativo a la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de la tasa de interés, una receta mundial para contrañir la el espiral inflacionario en el mundo, Estados Unidos, se augura que tenga una, inclusive esta recesión en el próximo año. Algo muy peligroso para nosotros, el mundo, pero sobre todo, América Latina. En ese sentido debemos, debemos de ir poniendo nuestra barba en remojo. Ya aquí se ha hablado, se ha hablado de buscar lo que llamó el Ministerio del Trabajo un pacto social, pacto social en el sentido de cómo aplicar los aumentos salariales de manera recurrente. En dos mil veintiuno, pues se aumentaron los salarios mínimos sobre los veintiún mil pesos. Entiendo, entiendo ya que debe haber un pacto social, un acuerdo para que sea cada seis meses ese tipo de aumento, que sea de acuerdo a los golpes inflacionarios. A nadie le conviene, a nadie le conviene aquí que haya protesta, que haya gente pasándolas de caín, que haya gente tirándose la delincuencia, y el empresariado en eso, siempre lo he dicho, aquí ha tenido una visión, en su mayoría, una visión solidaria. Yo bautizaría, bautizaría el dos mil veintitrés, como en el año de la solidaridad, solidaridad y buscarla, mantener la estabilidad social del país que se ha venido logrando, en todos los sentidos, a nivel político, a nivel económico, empresarial, debe haber consecuencias en esto. Nosotros, y buscar la manera de mantener una economía dinamizada, implica el común acuerdo con los productores, los industriales nacionales. ¿De qué se está hablando los grandes economistas, de recetas para este dos mil veintitrés de incertidumbre? Bueno, se habla de la economía circular, de usted reciclar, de buscar la manera de no utilizar materias primas, de no estar utilizando, de no ser tan dependiente de las materias, por ejemplo, en China y otros. En la pandemia nos dio la lección de que, por ejemplo, aquí hasta las botellas de la cerveza, hubo que hubo problemas con eso, cuando se acabaron, porque había que esperar que una fábrica en China abriera. Entonces, el mundo no puede estar dependiendo de los cierres y de países que están con problemas recurrentemente de virus o guerra fría. Ya vemos aquí el caso con Ucrania y Rusia, la guerra que provoca también hambre por la producción de trigo, los granos, el granero del mundo, Ucrania. Entonces, las recetas están enfocadas en fomentar la economía circular, la economía local, la agropecuaria, la producción nacional, fomentarla. Fíjense aquí que separaron las exportaciones de harina, evitando también, evitando que haya desabastecimiento. Entonces, son de las cosas que hay que ir concentrándonos nosotros. Y pensar en la clase empresarial que haga ese sacrificio nuevamente, que haga ese sacrificio nuevamente, en pensar a que la gente que está sufriendo los sueldos mínimos, los básicos, los embates de la inflación que van, parece que todo indica, a seguir afectándonos, sentarse y hacer una programación de acuerdo, yo entiendo, de acuerdo a la inflación, a los golpes, que no haya que estar presionando y pidiendo un 40 para terminar en un 10, como se hace todos los años, un 15. Yo entiendo que debe haber conciencia de todos, Consejo, Mité Nacional de Salarios, el CONEL, la ARD, todas las empresas tienen que empezar en solidaridad de los más pequeños. Y sobre todo, sobre todo aquí olvidarnos, porque estoy viendo nuevamente en este fin de año, el tema, agarrándose el tema de los fideicomisos, ya hay gente aquí hablando de la oligarquía, yo veo ese discurso, la oligarquía, hambre y depredación, como que no hemos dependido aquí de los empleos de las empresas. Lo que pasa que me llega a la mente de una vez, me llega a la mente de una vez, lo que decían unos empresarios, grandes empresarios en estos últimos 16 años, Concho, pero nos han sustituido a nosotros. Una corporación política se armó, que ni siquiera pedía cheque a ellos para la campaña, porque estaban todos, hicieron todos sobre una montaña de dinero. Y suplidor, el hermano, la prima, y Juan, y Perencejo, así si es bueno, sustituyeron una cúpula empresarial aquí. Ahora no quieren regularización de los fideicomisos públicos. Se busca atacar y se busca ateriversar en muchos puntos. Han tenido que salir a aclarar Pacheco, ha tenido que hablar, eh, sin un freo. El punto es que no había nada, aquí estaba Parqueate, aquí estaba Redevial, sin ninguna ley. Bueno, ahora vamos a satanizar eso. Y un grupo de la gente de redes metiendo miedo que la oligarquía va a depredar este país, como que aquí no ha habido una clase empresarial que ha sido el soporte, que ha sido el soporte de la caída de Trujillo hacia acá, porque antes de eso lo que teníamos era una, un, un gran cacique, dueño de las empresas, de las empresas públicas. Bueno, pues de ahí en adelante hubo que construir aquí una clase empresarial. Mal que bien, mal que bien, la economía dominicana ha tenido una, unas décadas de crecimiento entre algunos requemor, algunas amenazas de crisis política, de fraude, que esto, pero no ha llegado a colapsar y se ha mantenido una estabilidad y un crecimiento, que ha sido un compromiso junto con la clase empresarial. Entiendo que tenemos que empezar a regularizar y tenemos que seguir siendo transparentes, pero de acuerdo, de acuerdo a la apertura que requieren los tiempos de las alianzas público privada con todas las de la ley, todas las, sea de contrataciones públicas, sea de transparencia, todas las de la ley deben de estar, pero si antes no había ninguna regularización y era la misma cúpula y lo mismo familiar, entonces no creo que la, creo que la autoridad moral está por el suelo para hablar de eso, en estos momentos más cuando la ambición, la propia ambición, divisió esa, dividió esa corporación en dos partidos políticos que hoy día están en la oposición ladrándose entre ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!